Música Barberos de todos los conos se reunieron en un espectáculo donde los trazos en 3D, diseños en ilusión óptica y con... Algunos de los mejores del Perú se reunieron para hacer gala de su arte y su talento, en un encuentro donde no solo demostraron que son los reyes de las navajas y las tijeras, sino también de la creatividad. Yo soy de la Barbería Azul Niga de San Juan de Urigancho y Aboluciones Ópticas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Styler Medrano y represento a la Escuela de Barbería Styler. Todos calentaban desde su stand para esta reñida demostración de cortes urbanos. En tan solo una hora y media tenían que hacer magia y demostrar la cirugía de los Barber Shops. Esta batalla la ganamos sí o sí. ¿Es verdad que la batalla está que arde? Como puede ver, está que quema la batalla. ¿Es pintura o es cabello? Es pintura, pero sobre el cabello, ¿me entiendes? Acá yo lo puedo lavar y va a quedar aún cabello. Ya con las máquinas arriba, los más de 15 barberos estaban más que listos para dar rienda suelta a su creatividad. Ellos no solo buscaban sorprender con sus cortes innovadores. Una categoría que en las competencias está catalogada como la más top en lo que respecta a la barbería. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Catalla! A mí me dicen que también te dicen acá el Camilo de los Barberos. Sí, porque tengo el look de los bigotitos, ¿no? A ver, muéstranme a la gente. Camilo de los Barberos. Camilo de los Barberos, claro. Estoy trabajando ahorita lo que es el Tak Mahal, un poco de realismo, igual es pura máquina, totalmente netamente de cabello y arriba estoy dándole un poquito de look, un poco veraniego, ¿no? Yo que ya tengo un poco más de experiencia, lo hago entre 30 a 40 minutos realizando un realismo completo. Son estilos muy, pero muy sofisticados, demasiado modernos, demasiado, podríamos decir, muy marcados los estilos. Por acá me dicen que te pareces a Osuna, tú. Me dicen que te pareces a Osuna, Osuna, no sé si para. Sí, también, también, por el estilo, ¿no? Por las trenzas, por los dreads, también me dicen Osuna, también. Estoy haciendo un mural con el cabello. Yo me baso en hacer mucho estilo urbano, mucho arte urbano, grafitis. Ahora los hago en la cabeza, antes lo hacía en la pared con un spray, ahora cojo una navaja, una máquina y lo puedo transmitir aquí, en un cráneo, en una cabeza. Otro que también nos dejó con la boca abierta con su talento fue Jesúsito Barber, un chalaco de corazón que a sus 18 años ya está posicionado entre los más jóvenes y mejores barberos del Perú. Un campeón nacional de freestyle, un joven que cuenta con su propia barbería y donde sus clientes lo buscan por sus milimétricos trazos y sus diseños urbanos. Algo que vino a demostrar a esta batalla. Lo que hemos trabajado el día de hoy son trazos, curvos y también rectos, terminados en partes cuadradas y también hemos aplicado un poco de neón. Una pasión que la descubrió desde que tenía 12 añitos, justo cuando estaba terminando primero de secundaria. Cuando él era, cuando tenía 11 años, pues, ¿no? Se me llevaba mi máquina y yo no sabía dónde estaba mi máquina. Y al fin y al cabo se iba a cortar todos los amiguitos del barrio. Así como él, barberos de todos los distritos hicieron presentes en este show, donde nadie quería quedarse atrás. Cada participante deseaba demostrar ser mejor que el anterior y hacer gala de las últimas tendencias y cortes que están de moda. Bueno, estamos jugando con las tonalidades frías, en este caso un verde limón, un color celeste que se le considera como agua marina. Entonces, hoy en día, acá en Lima, en Perú, está revolucionando mucho el tema de los colores. Y bueno, yo me considero uno de los chicos barberos que está incursionando bastante con este tema del color. Y me apasiona, me gusta. Y bueno, hoy en día está acá mi modelo. Bueno, no solo los barberos trabajamos con hombres, sino te estás dando cuenta que también estamos trabajando con damas. Esto se llama Kiepress, ¿no? Preparado para poder pigmentar el diseño para que pueda resaltar. Se puede decir que es como que delineas. Claro, se delinea para que resalta el diseño. Lo da más vida esto, el diseño. ¿Y lo haces en cada rayita, en cada porra? En cada rayita, en cada detalle, para que lo más mínimo se vea natural, ¿no? ¿Y cómo te demoras de hacer esto? Unos 40, una hora más o menos, dependiendo del detalle también es eso. ¿Qué es lo que vas a hacerle acá a tu modelo? ¿Qué es lo que va a hacerle para lo que? Un fashion look voy a hacerle, un fashion look. Ahora recién estamos en la mitad, como quien decirlo, ¿no? Pero falta todavía, falta la textura en la parte de arriba, el peinado, todo eso. Entre los 15 competidores, también sobresalió Cetro Barber, un barbero que aprendió a cortar el cabello, los diseños y la técnica, increíblemente viendo videos en internet, para luego ir perfeccionando. Siendo su amor por este oficio, lo que lo ha llevado a convertirse en embajador de marcas internacionales de barbería, algo que lo ha convertido en el peluquero de conocidos cantantes y deportistas. Y me desarrollo en el tema de barbería, en el freestyle, me gusta bastante trabajar el tema de barbas. Yo empecé recortando aquí en mi barrio, me he venido desarrollando y capacitando poco a poco. He podido atender a un premio Grammy, que ha sido Tony Zuccar. He podido también atender a César Vega, que es cantante de salsa muy conocido aquí en Perú. He atendido también al Zorrito Aguirre, que han venido a visitar mi barbería. Creando personajes o historias, tal como lo hace en los murales, pero esta vez con cada cliente. Aquí presentando a mi hermano Leonidas de 300. Sí, el día de hoy vamos a disfrutar de este evento de Barbero del Perú. ¿Qué es el barbero? El barbero con flow. El barbero con más flow. El ring estaba listo y uno a uno los concursantes salieron a la palestra, donde lucieron cada una de sus creaciones, donde los looks eran variados, coloridos y pintorescos. Los cantos de los tapados, con unas líneas y unos pimentas neones, para tener una mujer mucho más atrevista. En esta oportunidad, Carmencita se ha casado en la municipalidad de San Luis y está mostrando un tribal, una trenza de forma de tribal, no es un trista de realidad. Estos barberos se han unido no solo para demostrar su talento con las navajas, sino también por una buena causa, apoyar la campaña para combatir el derrame de petróleo. Por lo que ponen al servicio sus barberías para recopilar la mayor cantidad de cabello. Si desea hacerlo, ingrese a la página de Barberos del Perú, donde encontrará el lugar de copio más cercano. Así que hago un llamado a todos mis colegas del rubro de la barbería y estilismo, a que se unan a esta campaña también, recolectando todo el cabello posible en sus barberías y salones de belleza. Ahora, lo que tienen que hacer solamente es recolectar cabello, no residuos ni otras cosas. Así que, a juntar todo el cabello posible en bolsas para luego llevarlos a cierto... Llevando el arte urbano a otro nivel. ¡Suscríbete al canal!